Camina Venga y me atropella Vamos, te han matado Me ha atropellado Ah, pero este se ve no se que si te atropella en tal No, no, pero lo que lo entiendo es que te atropella un coche Si no te mata y te atropella un guay y te mata Pero os daño, si te atropella Flor... ¿Sabes? Saliendo no te hace nada Que no hombre, que no Teneis a la un respawn, pues no es en el respawn anda A la derecha vuestra Como te va a atropellar un puto padre, la mierda Si, lo que no entiendo es que le estaba disparando Viene el cuar, viene el cuar ¿Vas tú el respawn? Te va a llamar un respawn Está el cuar aquí eh ¿Dónde? Nos pasó otra vez para el lado contrario No lo veo Mira el respawn, por acá De frente mío Por donde vino antes... ah, vale Y vuelve, vuelve, ir atropellando otra vez Si, el tío ni se lo creerá Coño, me asustaste loco, pensaba que era un sonido Se paró, está ahí, de pie Vale Vale, el tío me queda sin bala Aprovecha a pedir para respawn, coño Está muestra derecha, ¿no? Hola, pero como no somos capaces... No le doy tío, no le doy Y tampoco, a que cojo el coche y le atropello yo, pues listo Ya verás, hombre O puta Eso síguele, que el tío está en el respawn y así... Deja de trolearme ya ¿Dónde está el tío? No lo veo Ok, nada He parado Ahí no Dolor, son dos ahora Hola Te tengo el calcuad Te tengo el calcuad Te tengo el calcuad No, cinco, loco otra vez Hola, es mentira de fuego Hola, pues no corren de esos, miren Se acuerdan que corren más que conmigo ya Uff, casi los pillo Hola, hola ¿Quién disparó? Están disparando a saco, eh Es una trampa El hijo de puta haciendo mali aquí Hay otro aquí, hay otro aquí, de pie ¿Quién es este? Vale, se me ha roto el pacho de ahí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado si malas Buah, hay cuatro, hay cuatro Mira dentro de la casa Mira, me puede aparecer aquí Hola, tío No, pero te... Me ha inflado, tío Mis 3.000 le pasa que venía en 3.700 Dentro de la casa hay dos tíotes ¿Cómo voy a poder ir para allá? Se estáis pegando, tío Joder, macho No, pero no es que vayan juntos Es que son dos azules ahí, tío Entonces Bueno, pues me quedo en este respawn Eh... ¿Sabes o qué? Si, ya estoy ahí, ya me he bajado Hola, eran cuatro, tío Hijo de puta Si, pero porque son... Azules Hay un tíote ahí ¿Dónde? Hay uno de pie, no sé si se la... No, dentro es... El LMPC Vamos a ver Vale, ya está El coche no tiene nada, así que... Tira para allá y los inflamos ¿Estamos lejos? Al 3 km Pero estos coches corren más que la mierda que teníamos Si Tira ante la trama, tío, corre ahí, te lo dije que era una trampa Por ahí me he vendido, ¿sabes? Me he quitado por pato Por ahí sigue ahí, jodido Están en un seto a las 3 km Ah, mira que tiene aquí el camión No 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 Estoy aquí peleando con ellos, no te puta No, a 3 km Uff Pues tengo que largar con él Me están rodeando, el otro mal el cuadro y el otro No, 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 no tiene nada Vale, sí Lo tira para allá, vamos peleándose Como ya se usted, eh, tengo el cual detrás No El del cual, el que está detrás de él está bogeado Porque le dispara en toda la boca y no dice nada Tú, ponte en el asiento del comandante, que eso yo creo que dispara No, eso no dispara No, el comandante fue al asiento, creo Mierda, me atropelló, hijo de la gran puta Mucho opino Joder, lo bueno de que sea un blindado, que no me sabía que haya... que haya... que haya fin para mí Joder, ¿por qué no le doy? Que es por el lag Toma, hijo de puta Oh, corre, ya he matado uno, eh Sí, 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 vale, pero mira, eh Madre, la cuesta, tú Hola La cuesta, la cuesta Y mi pasta, coge la pasta, son 3.600 Ah, no, la pasta no Que no, ¿qué? ¿La has cogido o no? La cogí, pero no son 400 Pues entonces la tiene el otro Ah, no, aquí hay pasta, aquí hay más pasta ¿Pero a cuántos se han matado? No sé Pues había cuatro, tío ¿Habían dos en el quad? Dos en el quad y dos en la casa 500 de pasta tengo El otro no lo pude matar, tío Mis mil de dinero tampoco los cogiste o los cogiste? Sí, los cogí yo Sí, el mío no desaparece Y el de Pirga no desapareció Y el de ellos desaparece enseguida No lo sé Aguanta ahí, corre, que me estamos yendo Bueno, creo A ver si esto quiere Chiquito lag, ¿sabes? Como tal Chiquito coche Que cuando quiera llega En cuesta no anda ni uno, tío Qué asco Y aquí, como no hay turbo Pero el otro se ve había ¿Está bien? ¿No te salió? ¿Eh? Joder, tío ¿Vas a volcar? ¿Vas a volcar? No, no Es que en el aire, macho No se gira Voy, ya se ha parado otra vez Me llevas un mareo Un quad ahí ¿Dónde? Allá abajo en el camino, ya Hola, ¿qué has pasado? ¿No está bien? Una mirilla RCO O sea, buena Tira, tira para allá Pillo el quad ¿Por ahí? ¿Aún estabas por ahí o qué? Sí, tenía que andar ¿Por ahí peña o qué? No